Por el Distrito Electoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fórmula 3, Paula Andrea Penaca. Señora Diputada Paula Andrea Penaca, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de Néstor Kirchner, por la lealtad a Cristina y por el pueblo, sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada.